Muy bien, vamos ahora a hacer un llamado de solidaridad. Esta vez es para ayudar a Juliana, una pequeña que vive con su corazón, con el hígado, la vesícula y el estómago en posición invertida. Es decir, como si fuese una imagen en espejo de una persona normal. A continuación, les presentamos su historia. Ella es la pequeña Juliana. Tiene tan solo cuatro hallitos y a primera vista no se percibe todos los problemas que su cuerpo oculta. Juega y se divierte con esa sonrisa capaz de cambiar el ánimo de cualquier adulto, sin imaginar esa inexplicable batalla que afronta minuto a minuto para lograr seguir con vida, para que vuelva a reír. A su lado permanece un inseparable compañero, un amigo leal que siempre está en los buenos y malos momentos. Su padre, aquel personaje que de la noche a la mañana se convirtió en su héroe y que hoy, frente al mar, hace la promesa de salvar la vida de su menor hija. Juliana sufre de dextrocardia, es decir, tiene el corazón ubicado al lado derecho, lo que ha provocado que padezca una serie de problemas que poco a poco han ido deteriorando su salud. Ella nació en el carro, en la ambulancia. Luego en el hospital María Auxiliadora estuvo en una incubadora, cerca de tres semanas, algo así. Y descubren ahí que tiene el corazón a la derecha. La dextrocardia congénita que padece le impide que su corazón bombee el nivel de sangre con normalidad, mezclando la sangre arterial con la sangre venosa. El principal problema del que hay que centrarse ahorita es tratar de solucionar el problema cardíaco, que le ocasiona una falta de oxigenación y obviamente esto va a llevar a un daño cerebral, un retardo. Cuando nace Juliana, su padre, un humilde pintor y jardinero que hoy no tiene trabajo, recibe la noticia que no solo el corazón estaba invertido, sino que además diversos órganos como el hígado, vesícula y estómago también presentaban la misma anomalía. Juliana sufriría del síndrome de Nonans, razón por la cual tiene invertidos gran parte de los órganos instalados en su pequeño cuerpo. En la medicina genética le hicieron varias radiografías, le sacaron a todo el órgano y salió con el resultado que tenía todos los órganos invertidos. Aparentemente es un síndrome de Nonans que tiene varias características. Dentro del punto de vista, lo más importante es los problemas cardíacos. Tiene una estenosis de la pulmonar, tiene una comunicación interauricular. Desde hace dos años, la juguetona Juliana tiene el mismo peso y estatura. Ella no se ha desarrollado como una niña normal y aún no tiene la habilidad de comunicarse con palabras. Situación que mantiene preocupado a su angustiado padre. Bueno, el problema a ella lo que a veces se queja es el dolor del estómago, se agarra el pecho, la cabeza. ¿Qué es lo que necesitaría ella con urgencia? Con urgencia yo creo que ella va a necesitar completar su evaluación cardiológica para que sea operada. En el mundo, una de cada cien mil personas sufren de situs inversus. Es decir, pueden vivir con los órganos invertidos. E incluso se han registrado pacientes que han logrado desarrollar una vida plena con el corazón al lado opuesto. Si es que este no genera trastornos o daños cerebrales que a la larga pueden causar la muerte. ¿Sí se puede vivir con la variedad con un tratamiento? Sí, se puede vivir con una dextrocardia, pero que no tenga otra alteración. ¿Acá sí hay? Claro, acá hay alteración de las comunicaciones en las aurículas y la estenosis pulmonar. ¿Y qué tan raros son estos casos? Realmente son muy raros la parte del sinome de Nuna, son casos que no son tan frecuentes. Por lo menos nosotros habíamos visto unos cuatro o cinco casos en 20 años. El drama de la familia Ayala no queda ahí. Ellos perdieron lo poco que tenían en su vivienda de Manchay, cuando el desalmado tío de Yuliana, Óscar Ayala, decidió derrumbar todas las paredes de su humilde hogar por un problema de terrenos. ¿Quién le derrumbó la casa? Esto lo ha derrumbado mi hermano, Óscar Ayala. Lo ha derrumbado queriéndome quitar el terreno, porque él no respeta lo que hemos acordado como hermano con él. ¿Y en dónde duermen? En un rincón con un plástico tapado. Ustedes son cinco, ¿no? Somos, sí. Y es que pese a las adversidades, su padre no pierde las esperanzas de salvarle la vida a su pequeña hija. Y al ver así, juguetona a Yuliana, así como está, ¿qué es lo que quisiera para ella? Bueno, yo lo que quisiera es que desarrolle normal, como cualquier niño, para no preocuparme y estar tranquilo. No preocuparme que en cualquier momento puede recaer, como el médico me dice, recae y se va, porque no tiene mejoría. Yuliana quiere seguir corriendo, quiere seguir jugando, quiere seguir sonriéndole a la vida. Por eso, ella necesita con urgencia tratamiento frecuente para llevar un control adecuado de su ritmo cardíaco. Cualquier ayuda, comunicarse al número 983-706-588 o al Facebook, Ayuda para Yuliana. Esta niña merece vivir y estamos seguros que se lo agradecerá de todo corazón. Bueno, yo les presento esta mañana a la pequeña Yuliana. Ella está acá conmigo y de verdad de que, miren, fácilmente, rápidamente, muestra mucho cariño, mucho apego. Ahí está Yuliana, se está mirando en el monitor. Por eso uno mire directamente a la cámara. Y quiero presentarles y quiero contarles un poco cómo es que ella realmente vive diariamente, ¿no? Ella, ustedes pueden notar fácilmente que mide menos, a pesar de que tiene cuatro años, tiene la talla y el peso mucho menor a lo que podría ser de una niña normal. Miren, pesa menos de 10 kilos, es muy, muy livianita y mide aproximadamente 70 centímetros. No habla, no habla mucho, ¿verdad, Yuli? Yuli, ¿te sientes bien? No habla, no pronuncia bien las palabras, no vocaliza bien. Y todo esto es justamente por el problema de dextrocardia que ella padece. Tiene el corazón invertido y esto hace que otros órganos también tengan estas mismas consecuencias. Es como si tuviera un espejo en el cuerpo y todo está totalmente invertido y le hace imposible o le dificulta su crecimiento y su evolución. ¿Cómo está, Braulio? Muy buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo atiende a Juliana? ¿Dónde es que ella recibe el tratamiento médico? Bueno, ella, cuando ha nacido en la ambulancia, ha nacido antes de llegar al Hospital María Auxiliadora y ahí cuando le han chequeado a los médicos, estuvo en incubadora con 2 kilos 55 gramos y todos han pensado que tenía 7 meses, pero en realidad era normal 9 meses. Y ahí la han chequeado y le han descubierto que tiene el corazón a la derecha, de los cuales el médico me dijo que lo llevara a tratar al Hospital del Niño. Ya. Y en el Hospital del Niño le he estado sacando ecocardiograma a los 2 meses, 4... Ella tiene ICIS, cuenta con el ICIS. Sí, en ese tiempo había atención por la ICIS, pero ahora dicen que ya no corresponde porque es congénito de nacimiento. Pero hago lo posible, converso con la asistente social, así cada 6 meses tiene su tratamiento. El primer médico cuando tuvo 2 meses me dijo que lo bautizara urgente porque la niña es muy delicada de ese corazón que puede fallecer, inclusive le he bautizado así de emergencia. Ya. Pero de ahí, gracias a Dios, yo tengo bastante fe. O sea, en el Hospital del Niño lo atienden de alguna manera por el caso, por caridad, digamos. Pero el ICIS no podría cubrir su tratamiento por ser una enfermedad congénita. Sí, congénita, sí. Entonces usted lo que necesita es un tratamiento particular. Sí, una gran ayuda pediría agradeciéndole al canal, a usted y a todos los señores reporteros y periodistas y al señor presidente por quien he votado y a todas las empresas. Yo lo que quiero es que mi hija desarrolle normalmente porque en cualquier momento yo me puedo ir porque yo también tengo mal alcohol en muchísimo tiempo. Dígame una cosa, Braulio. ¿Cómo es en sí el tratamiento de Juliana? ¿Ella necesitará una intervención quirúrgica? ¿Qué le han explicado a los médicos? Sí, sí. Yo tuve seguro por cinco meses. Ahí en Huertes de Manchay había agua de desagüe. Cuando tuve seguro lo llevé al hospital del INCOR. De los cuales el médico ahí le hicieron un cateterismo y me dijeron que lo han dilatado un 50%. Pero vamos a esperar que vaya creciendo y de repente se dilate por sí solo porque me ha dicho que tiene dos válvulas obstruidas y el corazón creo que tiene un huequito que se conecta con otros organismos. O sea, hay la posibilidad de que ella tenga una vida normal pero siempre y cuando tenga un buen tratamiento médico. Así es, señorita. Lamentablemente el hospital de niños no se lo puede dar y lo necesita de manera particular. Así es, así es. Ustedes hemos visto en la nota, no tienen los medios económicos como para poder hacerlo. No, señorita, no. Más que todo para que ella pueda tener su vida normal o yo ya tengo mi edad y me preocupo yo. Y cuando recae, cuando se enferma. Cuando bueno, bueno, yo lo trato así, sobarlo, llevarle, comprarle alguna pastilla de la farmacia, le doy porque ella lo que siente en la noche a veces se ahoga y yo me acerco ahí y lo sobo la cabecita, el pecho. Según que el médico de acá que me ha llevado... No es lo adecuado. No es lo adecuado. Yo quisiera, si tuviera económicamente, ya lo hubiese hecho tratar como debe ser. Bueno, nosotros por ello es que estamos presentando este caso y esta hermosa pequeña para que ustedes conozcan un poco el drama que ella pasa a pesar de tener cuatro años y todo lo que necesita. Así que invocamos a la solidaridad de nuestros televidentes, a grandes médicos, especialistas, a clínicas que son expertos en realidad en estos casos y de repente podrían cambiarle la vida darle mejor calidad de vida a Juliana que realmente lo necesita. Así que tenemos en pantalla los teléfonos de ayuda, una página de Facebook además para contactarse con ella y ver las formas de poder ayudarla. Entonces empezamos esta mañana una campaña para poder ayudar a Juliana y esperemos todas las respuestas, esperemos que lleguen rápidamente y que ustedes puedan ayudarnos a mejorar en sí la vida de esta pequeñita. ¿Sí? Señor Braulio, muchísimas gracias y vamos a estar en contacto con usted y vamos a tratar de hacer todo lo posible porque Juliana tenga el tratamiento médico que realmente le hace falta. Mira señorita, le agradezco a usted y a todo, a la gerencia del Canal 9 y quedo muy agradecido, no sé si me permite unas cuantas palabras. Yo tengo el problema de terreno, quisiera decirle al señor alcalde que de repente me esté viendo y a mi propio hermano que me dé solución a eso porque son cinco meses que estoy viviendo así a la intemperie. Por favor, que me solucione, he mandado cuatro escritos a la alcaldía y no tengo respuesta a eso. Vamos también a comunicarnos con la municipalidad de Manchay, perdón, de Pachacamac, que es la que corresponde Manchay, donde usted vive, para saber exactamente qué es lo que está pasando, porque tampoco esta pequeña puede estar viviendo en la calle prácticamente. Sí, gracias señor Braulio. Juliana, gracias, gracias por estar esta mañana. Con ella nos vamos a la pausa comercial y al regresar vamos a contarles.